No te caigas el agua. No te caigas. ¡Ay, mierda! No te caigas el agua. 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 ¡Vamos! 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 No quiero que sea atrapada ¿Dónde está la salida? No quiero que sea atrapada ¿Estáis del lado de la cabaña? No quiero que sea atrapada ¡Hija de puta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir... ...como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros... ...como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Farsante de mierda! Al contrario. He sido... ...honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? ¿De qué puedes unirte? Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos. Que Eli es la niñita... ...que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah!